Una cosa que no había vivido hasta el momento, porque me levanto antes que ellos, salgo del hotel antes que ellos, y vuelvo antes que ellos también, es la rush hour en el metro, ¿vale? Fijaros, súper curioso, esto me lo habían explicado, como esperan al metro en fila, ¿vale? Todo, en todo el mundo, ¿sí? Así que nada, me voy a poner una fila y creo que a sufrir, las aglomeraciones no me molan mucho, pero bueno, vamos a ver, es parte de la experiencia. Ya sé que he dicho que dejaría de sentar, pero estoy un poco pesadito hoy.